Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la primera emisión de la hora ovalada desde la Copa del Mundo de Inglaterra 2015. Como ven, estamos de espaldas a Twickenham, al templo del rugby mundial, donde va a dar el inicio, el kick-off de esta Copa del Mundo, Too Big To Miss, muy grande para perdérsela, según dicen los ingleses, unos ingleses que parten como favoritos y que en este partido inaugural intentarán empezar a demostrarlo frente a Fiji. Un kick-off, Jordi, que va a ser a partir de las 8 de la noche de aquí, 9 en España, pero la ceremonia inaugural es una hora antes. Todo empieza una hora antes, como bien dices, Nacho, y buen partido va a empezar, ¿no? El equipo local que organiza el mundial y, bueno, el ambiente que estamos viendo y ya hay gente. Bueno, Jordi, también hay que, lógicamente, este es el primer partido del grupo A, que además de Inglaterra y Fiji, como bien decíamos, integran Australia, Gales y Uruguay, que es un poco la cenicienta de este primer pool. El grupo B, que debuta mañana, ¿cómo es? Tenemos a Sudáfrica, Samoa, Japón, Escocia y USA. En el grupo C, donde juegan Nueva Zelanda y Argentina, que jugarán el día domingo, uno de los partidos que asistiremos a ver. Tonga, Georgia y Namibia. Tonga, Georgia también los veremos mañana en Gloucester a partir de las 12 del mediodía. Y cerrando el grupo D, un grupo que pinta... Interesante, el grupo A tenemos a Irlanda, Francia, Italia, Canadá y Rumanía. El grupo D, que mañana hace su primera fecha completa, porque mañana hay dos partidos del grupo D. Luego del primer turno, como decíamos, el Tonga, Georgia. En segundo turno es el debut de Irlanda, ¿verdad? Debuta Irlanda, tenemos ahí varios partidos mañana, la jornada Irlanda contra Canadá. El tercer turno de partidos es Sudáfrica-Japón. Y ya para finalizar la jornada intensa de rugby tendremos con Francia e Italia. Francia e Italia, donde puede, ¿por qué no? Salir la primera sorpresa, ¿no? Sí, porque creo que hoy no va a salir. No, hoy lo veníamos hablando un poco de camino. Y veremos Italia, puede dar el pasito ese. Y ojo con los italianos, que no le den la sorpresa con los franceses. Y por qué no metan el primer batacazo de esta Copa del Mundo. ¿Cómo imaginas el partido de hoy? Yo creo que con un claro dominio inglés, si le empiezan a salir las cosas bien en los primeros 10 minutos. Por el contrario, si Fiji empieza hacia arriba y jugando bien, me parece que a Inglaterra le costará, teniendo en cuenta la confianza que puede agarrar el equipo del Pacífico. Con esa enorme figura, no solo física, sino un poco también emocional, que es Nadolo, ¿no? Que es Nadolo. Y Inglaterra con lo mismo de siempre, las armas de siempre. Yo normalmente en estos partidos la duda es el tema de los nervios, ¿no? El partido inaugural, delante de 80.000 personas, todo el mundo esperando a este partido, a este mundial. No sabemos cómo encajarán en cada jugador, la presión, el cómo jugar. Pero yo creo que Inglaterra los primeros 20 minutos está obligada a salir a morder, atacar. Y yo creo que van a ser esos primeros 20 minutos lo más importante. Sí, el capitán Rothschild, que creo que intentará guiar a Inglaterra a su segunda Copa del Mundo, como lo hizo Martin Johnson en el 2003, con Ben Janks y Ford en la pareja de medios, que serán un poco los cerebros y los encargados de darle un poco de chispa y de juego. Y por supuesto con una tres cuartos picante. Se destaca Joseph, el segundo centro, el calvo, que la verdad es bastante fuerte y bastante peligroso. Pero creo que es eso, los primeros 10-15 minutos serán de estudio, pero Inglaterra está obligadísima, ¿no? Sí, haces un buen papel, la gente se queda más tranquila y no empiezan esas dudas sobre el equipo. Y teniendo en cuenta que después tiene dos rivales complicados como Gales y Australia, y luego cerraría, bueno, le toca a Uruguay al final. Que puede ser como el grupo D, uno de los grandes se puede quedar fuera. Sí, se va a quedar fuera. Uno de los grandes se va a quedar fuera. Hay que destacar también que es muy importante para los equipos que son sobre todo del Tier 2 o que están en la cola del Tier 1, que los equipos que terminen terceros en la etapa de grupos clasifican automáticamente a la próxima Copa del Mundo. Entonces, además de los dos pasajes a cuartos de final, está este pasito importante que depende de qué selección puede ser un logro tremendo. Para las selecciones así que no son las top, es un paso enorme. Nos gustaría tener nuestra selección aquí y poder luchar por lo menos al tercer puesto. Ojalá, ojalá. Pero bueno, será tarea de Santiago Santos meter a España en Japón 2019. Con esto vamos cerrando el primer informe de la hora balada desde Twickenham. Esperemos ver sobre todo mucho y muy buen rugby. Mañana desde lo que decíamos, de Gloucester, a partir de las 12, Georgia Tonga, estaremos, por supuesto, en las redes sociales a full, porque adentro la camarita no se puede entrar porque los muchachos que pagan los derechos no nos dejan. Pero luego estaremos... No, no, no se alcanzaron las monedas. Así que seguramente estaremos en el cierre del partido con algún otro informe del Tonga-Georgia. Así que nuestros amigos que nos sigan, estén atentos. Voy a ir mirando todos los reportajes, entrevistas que vamos a ir haciendo y que iremos subiendo en las redes sociales. Así que nos despedimos hasta cualquier momento. Gracias. Gracias.